Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a jugar a una demo que de hecho supe de su existencia hace relativamente poco y es Crow Country, un indie survival horror con estética low poly de la Play 1 pero con un diseño de low poly que recuerda muchísimo a Final Fantasy 7 de la Play 1 y sale el 9 de mayo, así que la demo está disponible desde el Steam Next Fest la última vez y hasta entonces parece ser que han liberado la demo de libre uso hasta llegada la fecha. El juego está en español vale, en la demo no veo lo del cambiar el idioma pero no importa, parece ser que cuando salga el juego el 9 de mayo pone en Steam que tendrá el español así que de momento no hará mucha falta el inglés ahora mismo porque sería pues niñas cosas importantes en survival horror con los clichés de siempre pero lo importante es como lo presenta lo siguiente es aquí el selector de modo de juego no dificultad como a mi me interesa mucho el survival horror me lo voy a jugar en el modo de juego survival horror que luego hay un modo que es para decirlo el fácil o el más accesible que es el modo de exploración en la que no serás atacado y la experiencia será pues con mayor libertad o survival horror que los peligros yacen en cualquier esquina si se fue por gorro 2024 fíjate tú pero decía en los 90 si en el 1990 si alguien pregunta mi nombre es Mara Mara Forrest un agente especial de del bosque no no yo y lo otro dato interesante es que SF Games que son los desarrolladores sus anteriores juegos eran point and clicks que es lo que más me flipa que también tiene un buen rollo tal una estética completamente diferente a esto pero sorprendido me hallo con lo versátil y lo distinto que es como por ejemplo ahora por cierto ahora que lo estaba viendo en opciones en la en en las opciones gráficas no pide nada es que no no hay nada que cambiar porque básicamente el juego pide muy poco además de un Windows 10 un procesador i5 4 gigas de RAM y la gráfica pues un Intel HD Graphics y un giga de espacio que de hecho no he mirado cuánto pesa pero pesa más bien poco de los controles había una parte de los controles aquí está examinar con el A con B se dispara también se recarga con A apuntar granadas con X vale y cambiar armas con LB vale de acuerdo el juego pide expresamente flashlight linterna el juego pide ahí está el juego pide expresamente usar un mando el que sea la play 4 o xbox o dual sense del play 5 o los mandos de la hay una opción de correr ahí está con el RT puedo correr vale el juego pide expresamente un mando para poderse jugar de hecho ahora que me estoy fijando espérate vale ahora mejor me he cambiado la cámara de posición porque ya tapaba lo de abajo o de la derecha es mi archivo policial informe de 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 personas perdidas vaya Atlanta Police Department Atlanta sí Edward Crow ocupación el propietario de la de la compañía obner el condición de la salud condición de la salud de conocida la última vez se le vio por el señor tolman 57 años masculino hombre 52 años más hombre también las lo que tenemos que buscar a esta persona Natalie Crow 27 female relations missing daughter vale la premisa del juego es que en un parque de atracciones ocurren cosas chungas y entra esta muchacha a ver qué pasa hay sangre por el suelo y habrá pasado por aquí vale pero lo que lo que lo que lo que lo que es el inventario por cierto, ah vale con el lb el inventario, esto es ex ex, bueno ahora estoy viendo la cámara que tapa la parte izquierda pero bueno eso es la pistola que tengo aquí y luego las ventas es el una pequeña un pequeño kit de primeros fusiles, los puedo usar si estoy en haber recibido daños, lo que he dicho el inventario es muy residenable claramente el quit no quiero usar es mi la placa de policía 12 de enero del 65 tiene 25 años entonces, 70, 60, 60, 70, 80, no tiene 35 años 25 años, vale ahora tengo que vale, si aquí atrás, ahí está chaval, las ligeras animaciones que tiene, las pocas cosas que se le ha visto caja de munición vale disparando supongo que abriría, ¿no? ahí está vale entiendo que esto es lo que viene siendo la entrada del parque de acciones no puedo controlar la cámara hacia arriba o hacia abajo, te obligan siempre a tener este ángulo de visión pero puedo girar a mi antojo a la izquierda o a la derecha espérate ¿qué es esto? es un diagrama de los mandos de un videojuego mira, el giro a 180 grados con la cruceta hacia abajo, más el B moverte hola, puedes tener tú mismo los controles tanque con la cruceta claro, al usar tú los controles tanque tienes que usar el este pero si estás con el joystick, no importa porque el personaje se mueve continuamente con el joystick ya cada uno, en el momento que tú prefieras en la cruceta izquierda, la joystick izquierdo controles modernos que sería lo que he dicho antes run, correr, rotar cámara, flashlight, no tengo linterna una batalla que contiene un antídoto, ¿antídoto de qué? la verdad, a ver para el envenenamiento, vale vale, Tiers and Drex, you can rotate de cámara, sí, bueno vale sí, con el RB es prácticamente apuntar y el B para disparar esta es la cabina de tickets en la que no hay nadie papelera mira, en la papelera ya está rebuscado muy bien no tengo intención de comprar ningún ticket ¿qué pone? la tabla de precios ¿qué podría haber dicho de este sitio? es muy cheap a ver, por aquí mira, otra papelera, voy a mirarla un kit grande también contiene una el antídoto vaya es un transformador eléctrico no puedo interactuar con él una puerta vale ah, mira, esto es munición sí, 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 sí antes de vamos a ver ah, estos son los baños vale una linterna no me vendría mal ah, mira, sí, mira, ahí está la linterna pero antes cojo la munición oye, ¿cuántas tengo, eh? 16 balas una linterna portátil parece que alguien lo ha soltado guay un baño no tengo, o sea, no necesito usarlo ahora mismo gracias parece que hay algo o ataque al que he tirado está ¿what? vale, necesito otra cosa para vale, ahí dice que hay una pila de huesos pero que en el fondo se ve que hay algo una revista millón magazine august august 1987 una revista aquí hay algo en el último, en la última cabina parece que algo le bloquea un urinario parece que no han limpiado en mucho tiempo este es el baño de hombres vale, las máquinas lo típico, el típico está abierto la gente Mara Forest Mara Forest salva el día una vez más ¿pero se ha abierto esto solo? o ya estaba encendido no bueno, ya está no quería volver a interactuar más de la cuenta vale, vámonos me encanta este es que este esta estética es genial una puerta está bloqueado y vale y la entrada de la llave está rota bueno bronze, perdón hubo una cerradura bronce nada, nada no puedo entrar una llave, claramente está bloqueado por el otro parece algún tipo de animal muerto ah pues una mirilla de láser para larvas a ver mola laser sight pero donde lo puedo encontrar ya lo equipo ah, ya está vale, vale ya lo he equipado es un cuervo grande hola señor cuervo estoy buscando al jefe ¿dónde está? uy, qué cojones qué susto me he pegado la trampa para osos algo anda mal bien vale necesito ya una llave silver de plata vale he soltado la la llave de bronce en el fairy bone hostia fairy bone no sé qué es bueno tendrán que buscarlo llaves por ahí llaves por allá llave de bronce por consejito puedes puedes derrotar a los enemigos rápidamente disparándole a los barriles rojos vale y también habla de los contadores eléctricos azules que podría funcionar de la misma forma mira, otra papelera vamos a buscar antinuto te quedan 10 créditos ¿quieres subir tu fortuna? sí, ¿por qué no? hablar con el algo tengo que hacer algo en el este en el en el bosco o lo que decía no hay nadie al que pueda llamar parece que hay que y otra cosa ¿le puede romper eso? sí, ¿verdad? no podrán conmigo ¿lo que es? mira caja de cartuchos de escopeta dos no está mal los enemigos humanoides reciben más daño si les das un tiro en la cabeza las tiras en la cabeza es una oportunidad para decapitar enemigos vale lo que viene siendo el daño crítico una máquina esprendedora hostia no hace no hace nada 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 bueno ya hemos hecho suficiente vale la única puerta y acceso es aquí una puerta el camino va a seguir 2 1 0 6 voy a apuntarlo por si acaso por estos juegos ya sabéis 2 1 0 6 vale parece que está escrito en sangre es un tipo de código 1 0 6 es una granada madre mía granadas te están dando ya un poco de todo pero como uso las granadas una granada real tendría que tener cuidado una puerta sí que está bloqueado pero no hay no hay cerradura a ver a ver no hay nada vale luego habrá que investigar en el voy a ir por aquí en orden periódico mayo del 1986 el parque temático ha abierto vale este es lo típico el típico mensaje que te sale lo de la publicidad hay otra cosita una memoria del personal si el disneser vuelve a caer vale hay que añadirle una pieza y aquí vale más munición fíjate que hay que darle al botón vale hay que hay que reparar el el cisne por ahora no puedo hacer gran cosa vale mira esta es la la trampa de para usos es un champiñón gigante no parece estar muy feliz es una puerta no veo la forma de abrirlo esto es una cámara de Polaroid creo que está rota mucho extraño hay algo en el árbol parece que está mirando hacia el otro lado si y habíamos dicho 21-06 si y el 0 no hay un 0 3-4-5-6 7-8-9-21 21 21 21-06 claro pero aquí no tengo 0 tiene que ser otro código más munición mira hay alguien ahí vamos a coger la papelera piel de plátano pero no puedo hacer nada no es tan alimentario no figura caballero ¿qué ha pasado aquí? ¿el qué? ¿quién? mi nombre es Mara Forest estoy aquí para ayudar ellos me atacaron lo único que quería era pruebas waterproof ¿cuál es su nombre? Arthur Mow eso es lo que necesitaba una foto más clara ¿una foto de qué? ¿quién te atacó? Arthur esas cosas no lo sé esa gente me han visto y vale tranquilícese está sangrando mucho ¿cómo has dicho que era tu nombre? Mara venga tenemos que tenemos que cuidar de esa pierna tuya ¿te keep healing the item? ah pues sí podemos curarlo o dejarlo ahí tirado tiene una pierna bien jodida y si no puede caminar pues le doy la grande gracias me siento un poco mal ah que puedo moverlo yo o sea que bueno bueno vamos a ayudarlo vamos a ayudar todo lo que sea posible vale he llevado a Arthur a mi coche estará seguro allí por ahora vale ahora volvemos estamos de vuelta cuidado con la trampa para osos que por cierto el daño vale estoy ok la cámara de polaroid el árbol de la señora 31 84 bueno el árbol de la señora 31 84 entonces ese es aquí no ahora uh que mal rol creo que recuerdo you have to hear there was a kind of phrase sí hablar tía elijo yo la frase tendré que buscar una frase en la que me ayude a encontrar ¿no? vale tengo que buscar algún mensaje de texto vale algún mensaje especial que esté escondido está bloqueado por el otro camino bidones rojos explosivos mira aquí está ya hemos recuperado el que hemos gastado con Arthur not allowed to smoke que es esto ah vale una máquina antigua de cigarros no se me permite fumar o bueno o ya lo dejo creo que es es que allowed es permitir aquí empiezan las chungueces le tengo que dar headshots joder he gastado está muerto huele fatal es como una infección sin tomar por haberlo matado pero al fin tengo que acordarme de arkechot porque he gastado más munición de la que realmente no debería haberlo hecho lo que es una caja no vale una caja de manera hay una caja dejadas enviar a marvin travel brasil américa muestras geológicas interesantes ah que bien lo puedo abrir está lleno de rocas piedras cada una de ellas están etiquetadas con los precios siiii vale north north west centro south west ahora están enviando cositas vamos a avanzar para aquí parece un despacho otro otros vendajes que he dicho se llama tiene mi nombre al final hay un mensaje ahí está el mensajito este es el mensaje que hay que poner vale lo típico es el otro mensaje de una revista una revista un consejos de un videojuego para la cámara con justi derecho incluso puedes ah vale vale a ver si mientras apuntas ya cambia la dirección a mirar ah mola otro antídoto madre mía cuantos antídotos no otra una carta si que estamos buscando a esta persona que desapareció y sin dejar rastro podemos guardar partidas supendo vale genial bien hay más cositas por aquí no se puede romper a mano así que hay que la verdad vale 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 es una especie de diario ¿no? un cabinet 21 no aquí no puedo poner no hay ceros no hay ceros notebook vale las típicas anotaciones no va a dar nada si ficción más consejos vale pues vea por aquí dejo la demo aún pisto un poquito por encima por los principios de las mecánicas pero ya haré el siguiente gameplay de esta demo para el próximo día de momento a mi personalmente me está gustando el trailer se puede ver y a mi me pareció genial me parece una genialidad juegos así con esta estética que ya recuerda de mira un mapa y todo hay que buscarlo todo porque el juego no lo va a poner fácil lo he dicho super enganchado que me tiene y para allá que voy a hacer el siguiente gameplay como siempre gente muchísimas gracias por estar ahí atrás nos vemos hasta la próxima